Yo que te quiero todo, te oíme en tu parte Y me daría tal vergüenza, si te vieras vuelto ahora Que no puedo ni mirar, que no crezco por completo Eres el centro de tu voz, que uniré en tu parte Y me daría tal vergüenza, si te quiero, si te quiero